Con bombos y platillos, la Alcaldía a través de la Secretaría de Salud y Bienestar Social celebró por todo lo alto la clausura del mes del adulto mayor, con una masiva asistencia y la alegría de haber participado de todas las actividades programadas durante todo el mes, tanto en la zona urbana como rural. Llegamos así con todo el corazón a muchos abuelos que lo merecen todo. Doctora Patricia Lopera, Directora Local de Salud. El día de hoy nos encontramos en la clausura del mes del adulto mayor. El día de hoy les estamos haciendo un almuerzo de aproximadamente 800 abuelos. La idea es pasar con ellos un día diferente, que ellos gocen, que sea el día de ellos. Hoy además tenemos el acompañamiento de un grupo musical que viene desde el campamento. Tenemos las líderes que nos ayudan mucho y tenemos a los abuelitos que nos vienen desde los llanos de Cuivá. Además hay también de chorros blancos. La idea es que ellos disfruten y pasen un día diferente, que se sientan atendidos. Los adultos mayores siguen conectados con los espacios para el esparcimiento y disfrute del tiempo libre. Es por esto que la Alcaldía de Yerumal tiene para ellos distintas actividades para todo el año. La agenda está complementada con las conferencias donde se tratan distintos temas de inclusión social, fortalecimiento de autoestima y valores. Mi nombre es Ligia Roldán, estamos aquí en el Club Huellas de Vida, pasándola muy sabroso en la fiesta del adulto mayor, ya la despedida. Tenemos unos artistas muy excelentes acá, la estamos pasando delicioso, estamos bailando, estamos comiendo el almuerzo, muy sabroso estamos pasando. Muchas gracias por esta fiesta tan linda que nos han hecho hoy a los adultos mayores en la casa del adulto mayor, como también se llama. Mi nombre es Maruja Pérez, soy del Corregimiento de los Llanos de Cuivá. Soy la líder, o sea, la presidenta del adulto mayor del Corregimiento de los Llanos de Cuivá. Hoy nos sentimos, el grupo de la tercera edad, estamos reunidos acá representando al adulto mayor de los Llanos de Cuivá. Le doy los sinceros agradecimientos al señor alcalde Miguel Ángel Peláez, a don Germán, gerentólogo, que siempre ha sido una persona que está dispuesta a invitarnos para todos estos eventos, a su comitiva, a La Negra, a Eunice, es una persona que ha estado con nosotros. La Negra, a Eunice, es una persona que ha estado con nosotros. La Negra, a Eunice, es una persona que ha estado con nosotros.